En materia de obra pública, el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, ha puesto especial atención en la modernización y creación de espacios dignos para el rescate del arte y la cultura, además de brindar apoyos para el comercio y los artesanos. Este espacio es la Plaza de la Justicia. Muy buenas tardes, muchas gracias Marvick, para mí es un honor que vengan aquí a su casa, Mineral de la Reforma, amigas y amigos del Valle del Mezquital, con TV Mezquital, saludo con mucho gusto a todos ustedes, su amigo Israel Félix, y desde luego, Mineral de la Reforma es un municipio, yo podría decir el más bello de todo el estado, pero realmente hay municipios muy bonitos en Hidalgo, y qué es lo que estamos haciendo hoy para este municipio, mi municipio, nuestro municipio, en donde realmente tenemos hoy una Plaza de la Justicia, no nada más fue construir una plaza para que el entorno urbano de la cabecera municipal cambiara, esta es una parte muy importante, cambió totalmente la cuestión urbana, la imagen urbana de la cabecera del corazón de Mineral de la Reforma, que es Pachuquilla, cambió desde luego totalmente, sin embargo, no lo es todo. Hoy, con este gran modelo de esta Plaza de la Justicia aquí en Pachuquilla, en Mineral de la Reforma, tenemos oportunidad de muchas cosas, de darle espacio a la cultura, a las expresiones artísticas de los jóvenes, adultos, gente que tiene alguna destreza o alguna habilidad o alguna expresión cultural que demostrarle a la gente. Tenemos ese espacio en donde las artesanías toman lugar igual aquí en la Plaza de la Justicia, pero también esa cultura que tenemos que fomentar entre nuestra gente, hoy tenemos aquí esculturas, pinturas, en fin, creo que también ese espacio cultural ha sido importante. El alcalde aseguró que la Plaza de la Justicia es punta de lanza para detonar la economía del municipio. El espacio comercial, que es algo muy importante para la gente de Mineral de la Reforma, hoy tenemos una Plaza de la Justicia donde este modelo económico fue pensado en la gente de todo el municipio. Comerciantes fijos que están en algunas de las colonias de Mineral de la Reforma se meten a esa convocatoria, se inscriben a esa convocatoria en donde hay unos carritos en la plaza, que esos carritos se van ocupando aleatoriamente, itinerantemente, por distintos comerciantes de Mineral de la Reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un beneficio en donde a esta plaza con ese atractivo turístico que generó el Callejón del Papalote, esas esculturas, esa fuente danzante, en fin, son muchas cosas y que todavía se le van a implementar más cosas. Ese teatro que está aquí a un costado de la plaza, que próximamente albergará un tema importante de la cultura de Hidalgo, en específico de la Sierra Hidalguense, allá de la Otomitepegua, en donde traeremos aquí el mural más grande de tenangos que hay en el mundo y que va a ser también otro atractivo. Félix Soto destacó que la Plaza de la Justicia se ha convertido en un ícono del Estado que permitirá la atracción del turismo local y nacional. Esto tiene que ver, esta gran plaza, no nada más decía yo desde un principio con la imagen urbana, sino también tiene que ver con todo este contexto que restituye también ese tejido social que tenemos que poder empezar a hacer en todos los municipios del Estado de Hidalgo, porque si bien es cierto, con esta pandemia que nos ha afectado estos últimos dos años, realmente es muy importante poderle dar a la gente un aliciente en cuestión de salud, principalmente, pero también en su economía. Y esta plaza viene a cubrir varios de los aspectos de los que hoy necesitamos, tanto reconstruir el tejido social, como también hacer nuevamente parte de nosotros, nuestras tradiciones, nuestro arraigo. Hoy en Mineral de la Reforma, por lo menos Israel Félix como presidente municipal y habitante de esta ciudad, me siento orgulloso, me siento realmente representado, tengo un sentido de pertenencia con esta plaza, cosa que ya no ocurría. Entonces hoy, para mí, la plaza de la justicia es un ícono de mineral de la reforma, en específico de la cabecera municipal, pero que ya estamos en el ojo de todo el Estado con esta plaza, pero también hemos traspasado fronteras, no nada más estatales, sino internacionales, en donde hoy nos han visto desde otros lados y han visto a la plaza de la justicia como un nicho de oportunidad, como un nicho de un modelo económico importante, como un nicho de apertura al turismo local, nacional, internacional, y que se ha visto reflejado esto simple y sencillamente en un beneficio para los habitantes de mi municipio Mineral de la Reforma. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.